Oye, ¿cómo les parece a todos ustedes y estaba el marido y la mujer en la casa? Oye, pero todo era un par de flojos. Cuando cocinaban, mejor dicho, para lavar los platos, mejor dicho, pues. Oye, de salir hicieron tremenda comelona. Bueno, papi, ¿sabes qué? Te tocan los platos a ti. Bueno, pues, lavar los platos y yo ni que nada, ¿qué? ¿Qué? ¿Acaso sí qué? ¿Homosexual o qué? ¿Platos los lava usted? ¿Y que traigo el vento a la casa? No, papi, no, déjate esa vaina, papi. Papi, yo te lavo la ropa, te voy a comer, te voy a ir de todo, papi. Y sí que ponte pila a lavar los platos. Vea, ¿sabes qué? Yo no lavo plato ni nada. Si quieres, la dame una vaina, coge. ¿Cuál vaina, papi? El que hable, lava los platos, coge. La mujer, bueno, va para esa, pues. Esto y todos quedaron muy bien. El uno miraba al otro y... Coyó el marido y se hizo el muerto. La vieja. Pasó el día, llegó a la vecina, ahí está muerto, vecina. Trajeron el cajón, lo zamparon en el cajón y la vieja... Lo montaron en el hombro, llegaron por toda la calle y la vieja, la vieja, el vidrio y que... Llegaron al cementerio, lo bajaron y la vieja, y... Lo zamparon al cajón y la vieja, y... Le echaron cinco paladas de tierra encima y que... ¡Mío, ay, qué! ¡Te vas a dejar de la verdad! Y partió el mar en el vidrio y que... ¡Lava los platos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!